Es el fin primitivo, no haría falta un milagro. Ustedes van a salvar España. Les encargaron una misión real. ¿Tienen hijos? Uno, pero lo perdí hace un mes. Y ha aparecido ya. El director de Airbag ha vuelto. Era un clamor en la calle. ¡Citado! ¡Citado! Realmente, sí que había un poco de presión para hacer una comedia. ¡Otra rollo Airbag! ¡Otra rollo Airbag! Sí, sí, era eso. La verdad es que a veces dices, la gente te pide el Airbag 2 y te presionan por ahí. Y a mí no es que me resistiera tanto por razones personales, sino que me daba la sensación de que yo no me encontraba tan a gusto rodando solo por una cuestión crematística. Es decir, ¿hay una razón económica para hacer el Airbag 2? Pues sí, la hay. Pero yo necesitaba quizás otro elemento más. Hagamos una comedia disparatada, pero que no sea más de lo mismo, que sea otra cosa. Entonces, dándole vueltas a esa posibilidad de hacer el Airbag 2 o no hacer el Airbag 2 tal, cuando he tenido un poco la perspectiva de que había un momento histórico y un momento social muy interesante y una sociedad también que estaba muy agotada y muy cansada y muy enfadada y que había algo que contar y que algo que se podía contextualizar en ese momento determinado, así como Airbag no estaba contextualizado, era una cosa un poco más fantasiosa, es cuando me he decidido. Creo que he encontrado, por un lado, los personajes, los cuatro personajes que representan de alguna forma una parte del país o unos ciudadanos y, por otro lado, el momento histórico sorprendente, porque es un momento en el que prácticamente cada día te desayunas con una noticia a cual más surrealista, hasta el punto de que la ficción es superada por la realidad. Lo estamos contando, como en el proceso de hacer el guión yo planteo una abdicación del rey de España que me aconsejan mis allegados, no se lo va a creer nadie, no pongas eso, plantea otra cosa y tal, y antes de empezar a rodar, abdica el rey de España. Entonces, bueno, eso fue un poco el razonamiento y en ese retrato de la España actual, pues intentar colocar a dos perdedores, que son la pareja, que nosotros tenemos un precedente en forma de cómic, como puede ser Mortadero y Filemón, o uno en plan de literatura, o en términos de literatura, como puede ser Quijote y Sancho Panza, donde hay un jefe que desvaría y un subalterno que tiene más cabeza, o que por lo menos tiene los pies en el suelo, como es el caso de estos dos. A eso añadirle el embaucador, el pícaro, que es en este caso un gitano, Gaje, el personaje de Arturo, y a eso añadir la chica de la película, que de alguna forma representa también a alguien que vive de una forma alocada, con un feminismo bastante mal entendido o mal interpretado, y los cuatro representaban un poco un retrato de este país, tal como lo conocemos hoy en día. Yo creo que es parte de nuestra cultura, lo que pasa es que hay gente que hace distingos entre la literatura y el cómic, entre el videoclip y el cine, para mí es narrativa, yo creo que yo me dedico a narrar, casualmente soy cineasta porque he nacido en el siglo XX, pero si naces en otro siglo, pues igual escribiría o haría teatro, no lo sé. Y yo no hago distinción, yo creo que hay obras que nos han marcado, y si pienso que las televisiones ahora son parte de la cultura del país o de la incultura del país, pienso que personajes como Hortelo y Filemón nos han enseñado, y nos han marcado de un modo brutal, nos han enseñado un tipo de humor, pues como digo, muy absurdo, que me interesa mucho, y podríamos nombrar otras parejas, no es que pretenda ser una copia ni del Quijote y Sancho Panza, ni de Portadón, ni nada, pero sí que entiendo que hay algo de ellos en esa cosa española, de la ineficacia. Que no son héroes, claro. Son antihéroes, son perdedores, son fracasados, en la memoria de la película suelo explicar eso, que los americanos se enorgullecen de ver a Superman volando, o a Batman y Robin salvando el planeta y tal, y en España nos divertimos viendo cómo se equivocan nuestros antihéroes, cómo se tropiezan y se caen, nos mofamos de eso, entonces son dos formas, dos idiosincrasias muy diferentes, y en mi caso yo asumo la que me toca, porque reconozco que me divierte mucho más que Superman. Yo destacaría que es equitativa, o sea, que no se ceba con un color o con un estamento, que a mí me cansa ya esta cosa de los dos equipos que está instalado ya y que casi nos han obligado a que tienes que ser de un sitio o de otro, que ahora que si hay un cambio de poder estemos mirando qué hace mal el que acaba de entrar y que a ti te ha dado igual que los tuyos, ¿sabes? Esta cosa de que los míos robaron, sí, pero bueno, han robado, pero bueno, pero ahora los míos, pero ahora tú, pero ahora tú. Esto aquí en la peli no pasa, te ríes igual, del facha, del comunista, de la monarquía, del parado, de la señora que está en casa haciéndose, ¿sabes? Y esto me parece también muy sano. Si ya el reírnos de la situación hay ahí un ejercicio terapéutico, porque si no al final coges el bate de béisbol y te vas a romper contenedores, pues además de eso hacerlo también de una manera más equitativa, y reírte de todos por igual, incluso de ti mismo, o sea, de nosotros mismos que también somos culpables de esta situación que tenemos ahora. Sí, es como un experimento, ¿no? ¿Qué va a pasar? La gente va a asumir esa crítica también al propio ciudadano que hay en la película, porque de alguna forma estamos diciendo no damos más de nosotros, somos un desastre. Evidentemente no todo el mundo es un desastre, hay gente y es un país muy capaz, pero hay una cosa que yo creo que sí que hay que asumir, que es, pues bueno, esa cultura de la chapuza, esa cultura del pelotazo, del oportunismo, España es un país de oportunistas, estás mirando qué hace el otro para criticarle y si lo hace bien copiarle, yo creo que eso no te quedan más opciones que o asumirlo y tomarlo por el camino de la diversión y de la risa, y de esa forma convertirlo en terapia, como menciona Arturo, o enfadarte muchísimo y por ahí no vamos a ningún sitio. Pues estamos diciendo la verdad que el personaje de Gaje, yo no he encontrado al actor para hacerlo, porque necesitaba el galán con una buena percha, capaz de seducir, el gran actor capaz de interpretar y de meterse en la piel de un personaje muy difícil, con muchos acentos, muchos tonos, y por otro lado un cómico, a mí no me valía con un chico guapo que supiera interpretar, necesitaba alguien que fuera capaz de transmitir gracia, que eso es una cosa que se tiene o no se tiene, y no lo encontré, y hay un momento en el que yo había escrito el guión y no había protagonista, y un día mi madre me dice, ¿y por qué no llamas a Arturo Valls? Le digo, hombre, Arturo Valls, está en la tele ahí, en los concursos y tal, y me dice, no, no, Arturo Valls es un actor cojonudo y tal. Yo le conocía de Torrente 2, de hacer unas escenas con él, pero no habíamos llegado más allá, y al final me convenzo que tengo cierto prejuicio, no por él, que es el pobrecito mío, que no le conocía tanto como para odiarle, pero sí esta cosa de que ves cierta distancia en los artistas que ves en otro ámbito. Nada, le llamo un día, se lo cuento, su entusiasmo es lo que me convence a mí, y su talento haciendo los ensayos y las pruebas, y una vez que además ya empezamos con el vestuario, el maquillaje y demás, que lo comienza él con una idea que me da, es cuando finalmente me doy cuenta que he encontrado el filón de oro, que he encontrado a mi gaje. Pues fíjate que en toda mi carrera he tirado de la inconsciencia más que del temor, no me planteas, si en el momento que te paras a pensar, un protagonista, Juanma Bajulloa, un gitano, si te paras a pensar, no lo haces, entonces, pues como cuando el primer caiga quien caiga, o el primer cámara café, o el primer, ¿sabes? No me paro mucho a pensarlo, porque creo que si no, pues sí que esos temores te pueden encoger, ¿no? Y entonces, al revés, me entusiasmo, como mola ese pelo, mira, para otra historia que estaba haciendo en pelo largo, le envié la foto, ¿qué te parece esta melena, tío? Joder, pues si ese es el gaje, macho, es que iba por ahí, y sí, entonces ya él propone ese tipo de vestuario, le metemos la perilla, yo le, uy, si el tío, claro, la jefa de vestuario me pone un tacón en los botines, y entonces ya ahí se crea una manera de andar, una manera de colocar, te coloca el culo, te coloca el culo, de manera de colocarse, joder, y si este tío además supiera pegar ahí un taconeo, y no sé qué, entonces claro, esto lo convierto en pura ilusión, y eso contagia a Juanma, y bueno, y facilita un poco las cosas, yo desde ahí he trabajado siempre. Sí, es otra cosa que me parece muy atractiva, o sea, ese punto que tiene Juanma, así de kamikaze, de rodar ahí, venga ahora, sabes, en este momento, y él mismo es el que coge la cámara, es el que opera, entonces de repente ahí surgen cosas que las incorpora, y hay un punto así de guerrilla, que a mí me parece muy interesante, y que aporta mucho a la peli, luego también se pone, si se tiene que poner en serio, también se pone, y eso también te pone, que de repente corten, has sufrido, has sufrido, soy duro, has sufrido, eso es muy bueno, pero a mí eso me mola también, te lo digo, corta, ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? ¿cómo? Esto es lo que hemos hablado, esto es lo que hemos hablado. Bueno, yo creo que en justicia van a ver que repartimos estopa a todos los ámbitos, a todos los estamentos, repartimos al ciudadano de la calle, como dice Arturo, a la señora, al parado, a la chiquita, ¿sabes? Y repartimos también al poder, y repartimos en este caso, pues a un poder establecido que no se nombra, no se dicen los nombres de esas personas, pero se ve que son los monarcas, o sea que yo creo que está repartidito lo que se da, y nos toca a cada uno de nosotros nuestra parte. Yo creo que cuenta ya la leyenda, leyendas urbanas, que él ya se ríe con los memes, y con estas cosas ahora de WhatsApp, y los mensajes, y los chistes que cuentan por ahí, que a lo mejor le enseñan ahí, y él se ríe porque tiene ese carácter, que ya esa cosa campechana que todos conocemos, y yo creo que... Bueno, eso es signo de inteligencia, ¿no? Reírte de ti mismo. Yo creo que sí, que no tiene que molestar, júzguenlo, júzguenlo ustedes, si le molestará o no. Pues no se deberían perder, porque es que no tienen opción. Claro. Esto es un panorama, es un desierto cinematográfico esto. Un fresquito que es estar en el cine ahora, tiene que ir a verla. Te vas a perder chascarrillo, vas a estar en cenas de verano, en verbenas de verano, vas a oír chistes de la película, y no vas a... Tenemos el nuevo himno español, España, España, bandera, bandera. Tenemos a las chicas más guapas, tenemos a los perturbados más grandes, que lo tenemos todo. Es todo. Y es que además, ahora hablando en serio, es que se ha reducido tanto el esquema de la comedia española a una cosa tan sota, caballo y rey, que yo creo que este tipo de película hecha desde otro punto, quizá más, pues no lo sé, más anarquista, y más, yo creo que en cierta libertad que hemos tenido para hacerla, porque nos la hemos buscado, yo creo que se convierte en un elemento bastante original dentro del cine que se puede ver ahora mismo. O sea que es que... Una peli muy loca, es la peli del verano, tienes que verla. Se van a acabar las palomitas. Se van a acabar las putas palomitas. Bueno, sí. Vale. ¡Cobía a los sobatitos! Rey gitano. Solo en cines.